Bueno, Leo, mil gracias por este ratito. La verdad, lo mismo que te dije en privado, te lo quiero agradecer. Siempre que uno te contacta para que le puedas tirar una asistencia, lo que es en algún videíto, para generar un momento, para compartir algo que por ahí la gente no conoce, siempre de muy buena forma respondés y tratás de buscar el huequito para poder sacar adelante. Y no solo conmigo, porque sé que lo has hecho con otros chicos y así que ese es un muy lindo gesto tuyo que la gente lo sepa. Siempre estás respondiendo. Un placer, un placer. Leo, nos conocimos por el 2019. Yo esto nunca lo conté. Quiero contar, no sé si te acordás cómo fue nuestro primer contacto. Yo un día me encuentro con un mensaje privado tuyo. Vos festejando, yo festejando en el partido Argentina-Brasil, que terminamos siendo eliminados en esa semifinal, vos bancándome porque yo festejé como loco una patada o un tiro muy lejano tuyo. Y un día me encuentro con mi celular que decía Leo, parés, te han mandado un mensaje. A partir de ese día, un poco yo lo que dije fue, en esa eliminación injusta de semifinal, te dije, ojalá Leo que haya revancha propia. Y vos me dijiste, quédate tranquilo que va a haber revancha. Leo, a partir de ese día la revancha nos dio la siguiente Copa América. A partir de ese día la revancha nos dio la finalísima. Y a partir de ese día la revancha, que vos mencionaste en ese mensaje privado, nos dio la Copa del Mundo. ¿Qué más podemos esperar de esta revancha? Y quiero saber si vos con esta revancha estás satisfecho. Ya con esto es más que suficiente, pero bueno, todo lo que llega a partir de ahora será obviamente bienvenido y seguiremos trabajando, seguiremos intentando lograr cosas importantes. ¿Tú crees que es el secreto de que esta selección, después de mucho tiempo, pudo romper con esta racha de no títulos y pudo alzar estos tres títulos de forma consecutiva, Leo? El grupo, sin ninguna duda. Creo que el entrenador, más allá de los jugadores de calidad que hay, y de la clase de persona que hay, creo que el grupo fue muy importante durante todo el proceso, durante los cuatro años y medio que tuvimos en este proceso, la eliminación esa de Copa América de Blas nos hizo muy, muy fuerte porque habíamos quedado fuera injustamente, como bien dijiste, y a partir de ahí sabía que podíamos hacer cosas importantes. Tuvimos la suerte de conseguir cosas muy importantes, ser campeones del mundo, que es lo máximo para un jugador, para Argentina, para todo un país, así que felices. Hablando del momento de salir campeón del mundo, te voy a mandar en este momento, porque quiero que reacciones en este momento, un pequeño clip de ese momento de coronación. Lo debes haber visto, son dos clips, uno que es el abrazo con Leo y otro, un clip muy... ¿Estás hablando con tu teléfono? Estoy con el teléfono. Entonces no te preocupes. Pástramelo, pástramelo. Sí, a ver, mirá, te lo muestro, mirá. Lo conseguimos, pero fue alivio. Lo que había sufrido Leandro, había entrado al equipo, salido del equipo, o sea, y se tiene algo de simbólico. O sea, como un jugador que empieza la final de suplente, que venga y te diga gracias, abrazándote. Y él, la verdad, que llegaba justo, había tenido una lesión, y verlo a él emocionado, a mí me... Bueno, me hizo emocionar también, y bueno, fue un abrazo muy lindo, sí. Me emocionó mucho, me emocionó mucho cuando lo dijo, porque, como bien dijo él, yo no llegaba al 100%, yo llegaba de arrastrar una lesión, creo que de abril, muy, muy larga, con muchos dolores después de la operación. Cuando mejor me sentía, me volví a sentir el istio, estaba casi a menos de un mes del Mundial, y yo tenía 20 días de recuperación. La verdad que llegué con lo justo, como bien dijo él, y siguió confiando en mí, me dio la oportunidad de seguir jugando, después de seguir entrando, de ser importante. Confió durante cuatro años y medio en todo este proceso en mí, y la verdad que estoy más que agradecido, y en ese momento me salió decirle eso, agradecerle por todo, que disfrute, que éramos campeones del mundo y que lo hayamos logrado. Aparte se te ve realmente... La verdad, Leo, no tengo el placer de conocerte con tanta confianza, pero se te veía realmente muy emocionado en ese clip. Sí, sí, porque, como te dije recién, durante todo este proceso sufrimos mucho, fuimos muy criticados en el principio, no solo nosotros, sino él como entrenador. Crecimos juntos en todos los aspectos, como grupo, como selección, en el juego también, creo que fuimos de menina mayor, y terminamos jugando muy, muy bien, sea la Copa América, la finalismo, durante toda la eliminatoria, el mundial. Fue un proceso hermoso, de cuatro años y medio, que la pensamos realmente muy bien, y terminarlo así, coronarlo así, como lo hicimos, fue realmente emocionante. Quiero confesarte que, sinceramente, hoy me causa mucha emoción después de esto que se dio, del Mundial de Qatar, por estar conversando con vos. Me pasó que en la previa, en AFA Studio, en Ezeiza, nos traían al Checho Batista, nos traían a campeones del mundo, nos traían a jugadores que habían levantado la Copa, y hoy están hablando con vos, y saber que sos campeón del mundo, y que eso no te lo va a sacar nadie. ¿Cómo se maneja eso, Leo? Porque has salido por la calle, te has cruzado con argentinos hoy, que ya te reconocen ese logro, porque esto te va a pasar a lo largo de tu vida. No vas a tener que aprender a convivir con que, cruzarte con alguien argentino o no, que te agradezca ese título, y que te lleve de nuevo ese momento. Sí, hoy en día es difícil no pensar en eso, no vivir eso por la gente, la gente lo reconoce todo el tiempo, todo el tiempo, sea en la calle, sea por redes sociales. La verdad que es muy difícil no pensar en lo que logramos, después de tantos años, después de haber peleado tanto, de estar muchas veces tan cerca, y ser los privilegiados de poder ser campeones del mundo, para nosotros es algo increíble. Me alegra mucho. Disfrutalo porque va a ser algo que va a quedar inmortalizado, gloria eterna para ustedes, y a nosotros como argentinos, han visto, viviste las imágenes que se vieron del país, han recorrido parte de lo que les permitió la gente a lo largo del país, con esa locura de micro, y la locura que fue Qatar. Así que disfrutalo, y nada, aprendan a convivir con eso que se han ganado por el resto de los días. Tengo otro videíto, el último, al respecto, que quisiera que muestres, así como el Bob Acuña, fue el primero en abrazar a Leo, luego la coronación de la Copa América, el primero en abrazar a Leo, luego la coronación del Mundial, fuiste vos, y te quiero mostrar ese momento. No, ese otro. Ese video lo veo casi todos los días, porque me etiquetan casi todos los días, y es emocionarse todos los días, efectivamente. Es increíble. Leo, debo confesar que yo también me emociono cuando los encontré y estaba preparando este video para grabar con vos. Yo soy del team Emoción Fácil, ¿viste? Sí, yo también. Y los dos videos me hicieron emocionar, loco, porque uno viviéndolo como hincha, como argentino, y por el cariño y el amor que ya les tenía a ustedes, más allá de los títulos, digo, qué locura que estos pibes finalmente hayan conseguido el sueño de sus vidas. Fue increíble, fue increíble porque muchas veces uno se pone a pensar, nosotros lo hablábamos muchísimo durante las eliminatorias, durante la previa al Mundial, cuando nos tocó que Gio, que Tuku, que que Nico queden afuera ante el Mundial, decíamos, mirá, si hoy ahora nos toca ser campeón del mundo y estos chicos que estuvieron tanto tiempo con nosotros se lo pierdan, es realmente una lástima. y que nos haya tocado, como te dije recién, ser de los 26 privilegiados de ganar este título con todo lo que pasaron durante este proceso, creo que fueron muchísimos jugadores que estuvieron con nosotros, es realmente increíble y se disfruta todos los días, todos los días, la verdad que cada momento, cada video te hace ir a ese momento y es realmente hermoso. Bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. Leo, te voy a sacar un poco de este momento de emoción, te voy a meter en un tema que es un poquito delicado, te guiño el ojo para que te relajes, no nos vamos a meter a ningún lado que no se pueda, pero quería saber si estás al tanto de que estuvimos hablando en el último programa de Festudio, estuvimos hablando con el huevo acúmico en cachete, le dimos a conocer que hubo una denuncia en Doha en la concentración argentina, aparentemente había un grupo comando que realizaba entraderas en habitaciones de dirigentes y compañeros y te estás riendo no sé por qué, te quiero preguntar si estás al tanto de este grupo comando que realizaba entraderas a habitaciones. Estoy al tanto por todo lo que se generó los días siguientes a ese grupo comando, que contaban los dirigentes, que contaban los utileros, los racistas, que contaban lo que pasaba, pero más allá... ¿Nunca escuchaste ni viste a nadie? No, no había nadie, no había nadie. Escuchaba el otro día recién las historias, pero de ver no, no había nadie. Te quiero nada más, veo que no te decís que no tenés nada que ver, yo quiero decir solamente que he visto una foto, en una foto se ve una persona encapuchada, solamente se ven los ojos, terribles faroles azules tenía el que yo vi. No hay mucho, ¿no hay? No, yo no, vos sabés Leo, sos campeón del mundo, para mí tenés impunidad, pero... Hoy, hoy tenés popular, ¿no? Yo no, yo quiero decir que solamente vi una foto ¿cuánto terribles faroles tenía el que comandó? ¿Cómo, cómo? Samuel, también tenés popular. Yo leo, yo leo, yo nada más pregunto, viste, me genera intriga. No la vi la foto igual, ¿eh? ¿Eh? No la vi yo la foto igual. No, no la vi, bueno, no, yo esa foto creo que va a ser difícil que llegue a mi poder, pero, pero dice que ese grupo se cagaba bastante de risa y se divertía, ¿no? Por las noches. Bien, la pasamos bien durante todo el mundial, más allá de esos, eh, tres, tres, cuatro días después de Arabia, el resto fue, fue realmente increíble. la previa y durante todo el mundial la pasamos muy, muy bien. No, Leo, lo que me cagué de risa cuando vimos esa foto, o sea, eran, eran los de, los de Cozo, los de, la serie esta, el marginal. Me cagué de risa. Me cagué de risa. Leo, te quiero preguntar algo que nos generaba mucho la atención a los que teníamos la oportunidad de estar en los partidos, ¿qué, por qué tenían, era, imagino que debería ser una cábala la tuya y la de, y la de Rodri y la del Papu, todos los partidos se acercaban a la mitad del campo, se quedaban ahí charlando un ratito, saludaban a sus familias y luego ingresaban de nuevo al vestuario. ¿Qué era esto? Era una rutina, de esas famosas rutinas que te dan confianza. Se empezó a hablar tarde de esto, pero nosotros lo hacíamos ya desde la Copa 2019. Mirá. Lo hacíamos con Dybala. Arrancamos Pablo, de Paul y yo haciéndolo. Después, bueno, Pablo le tocó quedar fuera de la, de la Copa América 2021, pero él es el que lo hacía primero con nosotros y ahí cuando quedó afuera lo llevamos a, al Papu. Pero lo hacíamos hace mucho tiempo. Entramos ahí, comemos unos caramelos, saludamos a la familia y se volvió. Bien. Tuve la oportunidad de cruzarme con tu familia, tenía una bandera para vos. Es increíble como los paredes y no tenés ojos claros que echan de la familia. Pero te juro, hay un primo, hermano o sobrinito que es el baby paredes. Es increíble el parecido que tiene a vos. Sobrina, sobrino, hijo de mi hermana. No, no, increíble, increíble, increíble. O te los cruzabas y te dabas cuenta que era familia tuya. Entonces se acercaban al centro del campo, comían un par de caramelitos y adentro de nuevo, saludaban a la familia y adentro. Sí, sí, ahí reconocíamos en qué parte del campo está la familia y después no íbamos para adentro. Bueno, bien, que se mantenga, que se mantenga por el resto de los días. Bien. Tenemos varios. ¿Cómo? Tenemos varios. No, no quiero indagar, yo pregunto en las que uno ve como espectador, porque era, uno sabía que el micro llegaba y estaba esperando que ustedes salgan a cancha. No, no, sí, sí, pero hay varias, seguramente se den cuenta. Escuchame, hablando de eso de hablando varias, quizás nos demos cuenta. Nos tomó por sorpresa esa serie que en algún momento salió donde pudimos conocer la charla previa de Leo en la previa a la final de la Copa América. ¿Vamos a tener sorpresas en un futuro? ¿Había alguna camarita ahí grabando y captando en algún momento? Sí, durante el Mundial hubo alguna camarita ahí firmando lo que es las previas a los partidos, el postpartido también, en el micro yendo, ahí hay algo de contenido, me parece. Sí, pero previo a la Copa América ¿se grabó en algún momento? Porque empezaron a grabar y tac, 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 adentro, tripleta. No, no, antes la Copa América nunca. Hay que seguir grabando, Leo. Hay que seguir grabando, olvidate, olvidate, hay que seguir grabando. Leo, te quiero preguntar porque hubo varios rumores acerca del momento en el que queda eliminado Brasil, ¿cómo lo vivieron ustedes? Yo te quiero contar que estando en la cancha ustedes estaban por jugar el partido frente a Australia, creo, creo si mal no recuerdo, y el estadio lo festejó como un título, lo festejó como un triunfo, lo festejó como una tanda de penales, la eliminación de Brasil. De hecho, el último penal creo que es el que derra Marquinhos. ¿No quedaron afuera en cuarto ellos? Ellos quedaron eliminados con Croacia en cuartos. Sí, pasaban a fin de semis. O sea, jugábamos con Holanda. Con Holanda. Con Holanda. Con Holanda. Ese triunfo, esa derrota de Brasil que toma de sorpresa a todos, ¿cómo lo vivieron ustedes internamente? Yo te digo que nosotros como hinchas lo tomamos como una inyección anímica, como, che, se cayó un pez gordo. Es hoy, es como es ahora. ¿Ustedes cómo lo tomaron? A nosotros nos agarró, a mí, a Rodri y al Papu nos agarró en el túnel volviendo de comer los caramelos. en el último penal de Croacia y el último penal de Brasil que fue el de Marquiños. Así que lo vimos en la tele esa que estaba en el túnel y después ya llegando al Vespero empezamos a escuchar a los chicos adentro que festejaron porque sabíamos que se caía uno de expandir. Bien, bien, no, 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 es que sinceramente tomó de sorpresa a todos. Uno imaginaba que Brasil iba a ser uno de los rivales con los que nosotros nos íbamos a terminar enfrentando y esa derrota nada, nosotros como hinchas lo tomamos como una inyección anímica. Leo, tengo para preguntarte, te cambio de tema, te quiero preguntar por los torneos de truco. Los torneos de truco hubo algún rumor ahí dando vuelta como que la pareja de Leo, tengo entendido que vos con Rodri y con Leo son pareja. Sí, creo. ¿Puede ser que hayan quedado eliminado como rápidamente el torneo? Quedamos fuera en el segundo partido creo y justamente no, no, pero quedamos fuera. No, no, no quiero que sea un momento de llanto este momento, pero... No, 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 es obvio, hay que ser también autocrítico que quedamos fuera muy temprano pero injustamente. ¿Con quién se quedaron afuera? Quedamos fuera con Ota y María y Iguala. Iguala. ¿Y quién fue la pareja campeona del torneo? ¿Se hizo solamente un torneo o se armó varios? No, se hizo uno solo, fue campeón un dirigente con un utilero y un entrenador de arqueros jugando un tío de eso. Bien, hay un rumor que te quiero preguntar que dice que cuando la pareja del capitán queda eliminada como que el torneo pierde un poquito la fuerza, como que el torneo de truco se hace como para que el 10 esté contento. ¿Esto es verdad? No, no, para que esté contento porque ahí disfrutan todo del momento, de jugar y demás, pero claramente somos el trío vencer. Veníamos a ser campeón en la Copa América entonces la gente nos quería ganar entonces cuando quedamos temprano afuera como que se cayó un poquito el domenio. Está bien, bueno, hablaban de que el 10 había que mantenerlo contento y que eso fue como un golpe moral que tuvo durante la estadía en Qatar de quedar afuera prontamente. Está bien, aparte después empezamos a jugar ahí todas las noches jugábamos el mejor trío y nos fue bastante bien así que... Bien, bueno, me alegro. Leo, te quiero preguntar porque a muchos de los argentinos nos pasó y a muchos jugadores los he escuchado hablar sobre la atajada del minuto 123 de Diu. ¿Dónde te tomó? ¿Estabas pendiente? ¿La viviste la atajada con la importancia que realmente tuvo? Yo estuve en la cancha y no la recuerdo. A ese nivel estoy, Leo. Sí recuerdo la contra. Sí, sí, yo... nos agarra saliendo y el port de Francia la mete por arriba y cuando me giro lo veo solo con el arquero. Entonces, en el video salgo agarrándome la cabeza, tapa el Diu contra golpe nuestro y en el video de atrás cuando lo acabecea la atajada está la misma imagen mía agarrándome la cabeza así del gol que habíamos sacado nosotros. Así que estuve en 10 segundos la misma imagen. Leo, me diste a entender antes que te cruzas algunos videos de estos que la gente te etiqueta. Yo te lo juro que de la misma forma que me emociono con los clips que te mostré al comienzo. Yo veo esta jugada que tapa Diu y me da miedo... No estoy exagerando, o sea, me agarra como un pánico de que la... Cuando veo la jugada... No lo puedo creer, no lo puedo creer porque me hubiese... No hubiese visto un solo partido más de fútbol en toda mi vida, Leo. Aparte, te ponés a pensar que si hubiese tomado otra decisión el delantero lo que tuvo para tomar miles de decisiones y todas podían terminar en gol. Si bien eso también patea fuerte pero tenía a Kylian al lado, tenía la posibilidad de tirársela por arriba al Diu. Si hubiese tomado otra decisión quizás la historia sería otra pero está escrito así así que es mejor para nosotros. No, no, terrible, terrible, terrible. Vamos a... Te meto en una dinámica diferente ahora si tuvieras que armar con jugadores que no fueron compañeros tuyos y que has enfrentado un equipo de Babi Fútbol cinco jugadores que vos crees que vos más cuatro, vos más cuatro, cuatro jugadores que no hayan sido compañero tuyo y que hayas enfrentado o no. ¿Qué equipo de cinco armarías, Leo? Que no haya sido compañero mío. Porque te quiero sacar un poco de algún compromiso con algún compañero para que no me pongas a Leo para que no me armes un cinco de la selección. Sí, pero lo que pasa es que Leo no jugaba al Babi Fútbol. Bueno, pero bueno, a ver, ¿lo querés armar libremente o armaron libremente? No, no, lo armo con no compañeros. Igual, escuchame, igual no creo que Leo tenga problemas en una cancha de cinco. No, obviamente, obviamente que lo hacemos jugar igual, obvio, pero él siempre dice que no jugó nunca en el Babi. Ellos ahí en los arios juegan canchas de siete. Sí, ahí, ante la Copa América nosotros hicimos un día que llovió muchísimo en el predio, hicimos un torneo ahí en el subsal y él le contaba que no había jugado nunca al Babi Fútbol. Y bueno, te agarran un equipo, no sé, pondría a Bernardo Silva quizás, que tiene pinta de jugar muy bien. Pondría a Pedri. Bien. Esos jugadores que parece que pueden llegar a jugar muy bien. Yo pondría, aunque fue compañero mío, pondría para verlo jugar a Berratti. Bien, que te hemos escuchado hablar varias veces viendo a Berratti, como que fue uno de los jugadores que más te sorprendió. Sí, me encanta. Y otro que pondría que haya enfrentado. Creo que te está faltando uno ahí en el área, ¿no? Para empujarla. Sí, pero ya que nos queda y... La pelota llega ahí. Sí, la pelota llega, ponemos un delantero y, no sé, ponemos un tanque, ponemos a Lewandowski. A Lewa. Bien. Benzema, Benzema mejor. Benzema. Benzema vos, Berratti, Pedri y Bernardo Silva. Bien, equipazo. 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 Leo, te quiero preguntar por alguna anécdota mundialista que no hayamos conocido y que vos puedas contar o la primera que se te venga ahora a la vista. No, anécdota creo que haya salido toda. Después hay muchas que obviamente preferimos guardarla para nosotros, pero creo que ya se contaron bastantes. La verdad que la pasamos bien. Estamos llenos de anécdotas, seguramente la que conté de la previa a la final, que fue muy emotivo para nosotros, para Rodri, Cío y yo, que nos quedamos media hora, cuarenta minutos en la utilería, casi la una de la mañana. Y subimos a la utilería, entramos, no había nadie, no había los baúles, la utilería, no había casi nada. Y nos sentamos en un sillón, pusimos música, Cío encontró una vela, no sé de dónde sacó una vela, la prendió, la puso ahí, estuvimos con la vela y escuchando música un rato y dijimos, bueno, eso lo iré a dormir, pidamos el deseo y soplamos la vela, soplamos la vela a los tres puntos pidiendo el deseo, que seguramente, seguro que el deseo fue el mismo y nos fuimos a dormir muy confiados. la siguiente pregunta viene un poquito de la mano del lugar donde estaba, en la Universidad de Qatar. ¿Qué recuerdos tenés de la Universidad de Qatar? ¿Qué extrañás de la Universidad de Qatar? ¿Y qué te gustaría haberte llevado de la Universidad de Qatar? ¿Haberme llevado de la Universidad? ¿Qué extrañás? ¿Si la extrañás o no? ¿Qué es lo que más extrañás? ¿Y si te hubiese gustado llevarte algo de la Universidad de Qatar? No, sí, la verdad que la pasamos muy bien, el lugar era muy lindo, era muy grande, teníamos realmente de todo para hacer y la pasamos realmente muy bien. Yo creo que, aparte estaba todo armado con fotos nuestras, estaba realmente muy lindo el lugar. Pero llevarme, no, no, seguramente me llevo los recuerdos de todo lo que vivimos, de los 30 días que tuvimos ahí adentro que fueron increíbles, momentos, hasta los maros, en el momento donde estuvimos que pasar la derrota de la Arabia fue donde más fuerte lo hicimos, donde sabíamos que las finales arrancaban antes cuando no lo esperábamos, pero bueno, como te dije recién la pasamos realmente muy bien y me llevo cada día y cada momento de esa universidad. Yo quiero contar algo que ya lo hemos contado en AFA Estudio con mi compañero, nosotros, la vez que más futbolistas hubo detrás de cámara en AFA Estudio fue después de la derrota y nos tocó estar con el Toro, nos tocó estar con Taglia, y ellos hablaban de que sí, bueno, perdimos, ya sabemos, a partir de ahora estamos más unidos que nunca, o sea, se los vio como una seguridad, te lo juro Leo, se los notó y nunca dijimos nada hasta que bueno, se terminó todo ando bien, pero la vez que más futbolistas hubo en AFA Estudio, tras de cámara, fue después de la derrota y todos con el mismo discurso, todos hablando como una bajada de línea como la que dijo Leo, quédense seguros, estén orgullosos de que estén seguros de que este grupo va a dejar todo y transmitieron eso desde los gestos, desde las palabras, desde la presencia de los chicos, o sea que transmitieron mucha seguridad a nosotros que estábamos ahí, que tuvimos esa oportunidad de estar viéndolos. Sí, nosotros estábamos muy confiados, muy tranquilos, éramos conscientes de que no habíamos arrancado como queríamos, como esperábamos, que fue un golpe muy duro después de tantos partidos sin perder, éramos conscientes de que cuando el palo llegaba iba a ser fuerte, lo fue, pero también estábamos preparados para eso y creo que nunca pusimos en duda el juego nuestro, lo que queríamos, lo que veníamos preparando, durante muchísimo tiempo, así que eso nos dio todavía más fuerza para seguir adelante. De cambio de tema, me voy para el tema asados de la selección, han compartido fotos, sé que cada dos por tres, creo que han compartido dos o tres asados durante su estadía en el mes, ¿qué es lo más rico o lo que a vos te gusta más de ese momento de asado? ¿Qué es la especialidad del parrillero? A mí lo que más me gusta de la parrilla es la previa, cuando te saca ahí para picar, que saca recién salido de la parrilla, estamos ahí todavía parados, hablando, haciendo música, ese es el momento que a mí me gusta, después obviamente el muchacho lo hace muy rico y todo lo que sale es bueno, pero para mí lo mejor es la previa, cuando empiezas a cortar los pedacitos ahí en la tabla. Y el pedacito, o sea, vacío, asado, ¿de qué sos? Sí, asado, entraña, todo un poquito ahí. Todo un poquito, bien, si te tenés que elegir un corte, ¿el corte favorito de Leo Paredes en la parrilla? Entraña. Entraña, bien, bien, lo comparto, lo comparto, Leo. Leo, en algún momento te lo he preguntado, ¿cómo viene el ranking de mates en Qatar? ¿Cuál fue el mejor matero por excelencia? El que sabés que le pedís un mate y no te falló. Rodri, Rodri de Paul, Gio cuando llegó, no, pero ahí, bueno, nosotros tomamos mucho también con Ota, con Ángel, con Paulo, Leo también, Leo, muy bien. Leo, el único en el somato soy yo. Es verdad, te tenés que animar. No me gusta, no es que no, no me gusta. Te da fiaca. El que es campeón del mundo hace lo que quiere, Leo, olvídate. Escuchame, Leo, uno siempre como futbolero, siempre uno dice, mamita, a los nervios que uno debe sentir en esa caminata a patear un penal, ni hablar de patearlo en una final del mundo. Bueno, a vos te tocó. ¿Qué pasó en esa caminata? ¿En qué se piensa? ¿En qué pensaste? ¿Estabas nervioso? ¿No estabas nervioso? No, nervioso no, nervioso no, pero sí, en la caminata se te cruzan muchísimas cosas, se te cruza lo negativo también, sabés que te pones a pensar lo que puede pasar si te toca errar, pero bueno, había practicado penales mucho, había pateado un partido de cuarto, me quedaba, después del último entrenamiento antes del partido, me quedaba pateando con Leo y Ruli, que nos quedábamos con Franco Armani también a veces, nos quedábamos pateando y practicando y me tenía mucha confianza. Sufrí, sufrí un poco más el penal con Holanda porque el arquero era gigante, sabía que si no la ponía bien a un palo si adivinaba la punta me la podía atajar, entonces quizás ahí estuve un poquito más nervioso. Eran gigantes y encima no vamos a entrar en detalles, fue como bastante picada esa tanda de penales. Fue terrible, fue terrible todo, la previa durante el partido, todo, fue seguramente el partido más caliente del mundial. Igual te quiero felicitar por el pelotazo que llegaste al banco de suplentes, esta parte corre por mi cuenta, te bancamos a muerte. Fue raro, porque uno no lo prepara, obviamente. No, obviamente. Pero, bueno, cuando me toca recuperar la primera pelota, que me queda la pelota un poco larga, veo que todos se levantan pidiendo FAO, me tiran la segunda donde sí hago FAO y se levantan otra vez, me quedan y me quedan la pelota ahí y fue como siéntense un ratito. Pero escúchame inmediatamente, te juro que era algo que no te quería preguntar, inmediatamente después de ese pelotazo te chocás de frente con Bandai, o sea, no te chocás de frente, me vino bien que él venga a chocar, porque yo venía a hacer el FAO y el árbitro estaba con la amarilla en la mano y yo tiré el pelotazo que quizás si el árbitro quería también me podía echar, pero como Bandai tenía amarilla y me chocó no nos iba a echar a los dos puntos. Es verdad, ¿cuál fue el gol que más gritaste de Argentina durante el Mundial? ¿el gol que más se gritó ustedes? El que más grité es, bueno, seguramente el 3-2 de Leo y el gol de Leo a México también. Primero se gritó mucho porque iba no sé si quién se gritó ya del segundo tiempo y estaba con mucha tensión y fue un gol que nos dio un poquito de alivio. Sinceramente comparto los dos. El gol, me hubiese gustado gritar el gol a Holanda muchísimo más de lo que lo gritamos, pero no sabíamos si había sido gol, que el juez que Leo estábamos todos pendientes de si valía o no valía, pero sí, el gol contra México se gritó fuerte. Yo creo que fue el gol que personalmente yo más grité en mi vida, con eso te digo todo. Sí, sí, yo el tercero también, el tercero con Francia, aparte me quedé abrazado con Leo y Leo me preguntaba si valía. ¿Vale? ¿Vale? Decían. Sí, 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 no sabía si valía, porque yo estaba en el medio de todos y no veía lo que estaba pasando con el árbitro. Sí, 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 ¡Gracias!